Música Esto es una locura La gente cree que soy famosa porque soy diferente Y entonces me piden fotos Y bueno, ya vamos camino a Mumbai Bueno, no, camino en el carro Pero vamos camino ya al aeropuerto Para tomar nuestro vuelo hasta Mumbai Esta mañana me costó mucho levantarme El vuelo es a las 9 de la mañana Pero me da miedo Y me gusta ir temprano Entonces me paré a las 5 de la mañana Para arreglarme, bañarme, maquillarme Todo eso Y a pesar de que me paré muy temprano Se me olvidó lo más importante Que no deberían olvidar Ustedes, chicas Echarse el protector solar Se me olvidó Me eché nada más la crema Y estaba apurada Y de una vez me eché el corrector Y ya Era muy tarde como para quitarme todo el maquillaje No, no lo iba a hacer El vuelo hasta Mumbai Desde acá, desde Dubai Son de 3 De 2 a 3 horitas de vuelo No es un vuelo muy largo Pero igual A mí me gusta echarme un protector solar Cuando voy a viajar Y mucho hidratante Porque ya saben que en la cabina El ambiente tiende a secar mucho la piel Pero se me olvidó Así que bueno No lo intenten en casa Wow Esto es chato Aquí ando cumpliendo los consejos de Luisito, el gordillo Algo que me llama la atención de aquí en el aeropuerto de Dubai Es que aquí por ejemplo te hacen como una clase de dos check-in Uno es para entrar a la sala de espera y el otro es igual para entrar a otra sala Entonces no lo veo tan necesario ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy sorprendida, o sea, es que no lo puedo creer El aeropuerto es mucho más bonito, mucho más grande de lo que me imaginaba Les voy a mostrar ahorita cómo se ve Hola, ya estoy aquí en Dubai El vuelo no fue tan largo, realmente fueron como dos horitas y algo Pero me tardé demasiado en migración porque mi pasaporte es una extensión del pasaporte No está vencida la prórroga, pero sigue siendo una prórroga Entonces, pues, la gente en el aeropuerto no entendía mucho lo de la prórroga Y bueno, me preguntaron muchas cosas, pero al final todo bien Y luego fue una odisea para tener wifi Ahorita estoy en el lugar, me estoy dando cuenta que el volante está del lado derecho en vez del lado izquierdo Se siente extraño ¡Wow! ¡Estoy feliz! Esta ciudad tiene como un toque muy parecido a Caracas Por lo que estoy viendo ahorita, por el tráfico y todo esto ¡Wow! Esto es como una moto con... ¡Ay, qué chévere! Bueno, y yo no les pude grabar en el vuelo lo que comí Primero me estaba muriendo de hambre, o sea, tenía demasiada hambre, de verdad, se lo juro Eran como las 11 de la mañana y yo todavía no había desayunado Me comí, fue un cambur Entonces, me comí el cambur y esperé para comer bien en el avión De acuerdo al destino, Emirates te pone un menú con la comida típica O alguna comida que caracterice, pues, a dónde vamos En este caso, como era India, la comida de aquí es súper picante Me han dicho, yo no como picante Y una del... Bueno, les voy a poner por aquí una fotito El cosito que se ve como un taquito y era frito y era solo de espinaca Pero eso estaba picante, pero picante que yo estaba... Pero... Lo otro sí estaba bueno Había una salsita como con maíz, estaba medio picante, pero lo toleré Ahorita ya no voy a almorzar porque, obvio, aquí ya son casi las 4 o no Creo que ya son las 4, me voy a esperar a la cena Me da curiosidad porque me dijeron que aquí no comen carne O sea, no comen carne de vaca Entonces, pues, interesante porque es la carne más común que comemos en Latinoamérica Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué tal Por ejemplo, yo me pregunto de qué está hecha la carne de una Big Mac aquí en India Ya estamos llegando al hotel, chicos Y les voy a mostrar desde que entro Uy, no, es que estoy impresionada Lo primero que vemos por acá es el baño ¡Guau! ¡Ay, Dios mío! ¡Estás too much! No, es que este... Es que es demasiado, en serio Es una locura este baño, o sea ¿Qué? Aquí está Para hacer mis necesidades Que es loco Y por acá La ducha Ah, o sea, hay ducha Y La tina ¿Qué? Esto, esto de verdad, yo no puedo creer esto O sea, mira, hasta me puedo pesar para ver si estoy gorda No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú puedes ver de todo, personas en el suelo comiendo, personas necesitadas, personas con sus tienditas pequeñitas para salir adelante. No sé, es como el contraste de dos mundos en un mismo sitio. Y es impresionante, no sé. Es lo que más me ha sorprendido hasta ahora, en las pocas horas que tengo acá, es eso. ¡Suscríbete al canal! 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 Los quiero mucho y les mando un beso.